Yo sigo trabajando, ando currando, dándole duro pa' comer pan blando Y tú sigues hablando, yo sigo escribiendo y grabando Por eso mi grupo sigue girando, sigo trabajando Qué marrón esto de comerse el tarro, yo que me he quitado hasta el cigarro De vuelta al barro, de vuelta al tajo Lo mío ha sido un largo camino sin atajos, currando a destajo Y eso que soy un vago, tengo barras de adamantium, el mejor en lo que hago Por eso es aventajo, porque ya no es un hobby, es un trabajo Pero me sale cuando me relajo, remar es pan comido Yo persigo el contenido, a ver qué digo, pero también cuidamos el sonido A algún rapper le despista que haga buenos estribillos Yo además del flow entre en mi garganta y mis oídos, para mí es sencillo Ni rock ni pop, quería evitar esa rencilla, pero me enfrenté a tu público y vencillo No tuviste fe en mi, como MC y te maté, 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 que te vaya bien en fin, bro No sé si lo pillas, que yo he ido tirando millas Me junto con el lemon, que es más currante que yo Y que tiene otro vaso, que es maravilla Le ponemos pasión sin ambición, paid por la vida Siempre trabajando, ando currando Dándole duro pa' comer pan blando Y tú sigues hablando, yo sigo escribiendo y grabando Por eso mi grupo sigue girando, yo sigo trabajando Guayo, igual a ti, no te parece para tanto Pero sigo trabajando Guayo, tú, tú, tú de resaca y yo ensayando Yo sigo trabajando, ando escribiendo por donde ando Dando y perdiendo, perdiendo y dando Preguntan como el men, sigue teniendo el mando Yo sigo tra, yo sigo tra, yo sigo trabajando Para comer pan blando Trabajaba tan duro, yo nunca supe que me desparaba en el futuro Yo vivo conjugando, magia de mi conjuro Pues mi flow es fandango, es cantejondo Es oro puro, crudo, juro que nació del oscuro Y no es puro palabrerío Me pagan por cada verso que invento y autografío El trío, microbío, tío, cuando escribo es trío R.A.P.S.U.S. es frío, como el fin del río Mi oficio solo es ejercicio en un papel vacío Yo sonrío frente al precipicio del lápiz sombrío Desde grío, crío, un beneficio dulce es que a lo frío Yo a lo mío, a todo lo que escribo vivo y desafío Por eso ansío mis dedos sobre la luna Trabajo desde el rocío, rapeo desde la cuna Yo solo escribo los versos cálidos, frívolos Seducimos palabras desnudas, somos sus ígolos Y al psicólogo no víbolo, nos llaman ídolos y dororo Se es la penumbra del diente del hambre del pobre que escribe con sangre y dolor Vivo al filo, fría filosofía, filando porque estoy activo y sigo trabajando Siempre trabajando, ando currando Dándole duro pa' comer pan blando Tú sigues hablando, yo sigo escribiendo y grabando Por eso mi grupo sigue girando Yo sigo trabajando Guayo, igual a ti, no te parece para tanto Y mi coño con el rap sus Guayo, tú, tú, tú de resaca y nosotros Seguimos trabajando Seguimos trabajando Sigo trabajando Sigo trabajando Sigo trabajando 32 maquetas y 11 discos Pa' todos los que se las anden listos Sigo trabajando Sigo trabajando Sigo trabajando Sí, sigo trabajando Sigo trabajando Me he pillado una gorra el nuevo disco 15 años que en el rap insisto Sigo trabajando Ey yo, seguimos trabajando Rashes, clay, microbio Ey yo Es obvio Te mares, me descendo a castellar Alcidlemon está en la instrumental Con el sarquete Lágrimas de sangre está en la casa Mójame el boli otra vez Claro que sí Sigo trabajando Duro Vamos para Zaragoza Para el futuro Ey yo R-A-P-S-U-S L-E-P-S Microbio, chico Ah Latino's N-E-P-S-T-C-S-G-A-R-M-F-E-S B-F-S-G-A-R-C-B-S-T-C-A-R-M-F-E-C-T-G-A-R-M-F-E-C-A-R-C-K-T-G-A-R-E-B-S-C-F-E-C-K-G-A-R-C-T-C-A-R-C-G-A-R-C-A-R-C-A-R-C-E-G-G-O-C-A-R-M-F-E-C-G-A-R-C-A-R-C-A-R-C-A-R! Gracias.